Te vuelvo a encontrar Me dejo llevar, tus ojos no mienten Tu boca se incrusta en mi razón, mi habitación El tiempo ausente, mientras yo espero Que mi paciencia se haga eterna Que mi futuro no te borre Te llevo en mi, pues las verdades no se esconden Que no me olvide tu memoria Que no se borren los caminos, no está de más Dejar pendiente la emoción, la libertad del corazón Tiene las alas de tu nombre en mi canción Tan cerca de ti, tan lejos de nada Por más que me olvide, vuelvo a tu sillón Parché una ilusión con trozos de olvido Volví a ser el mismo iluso y soñador Me dejo llevar, silencio profundo Tenerte es volver a comenzar Y a descifrar tus intenciones Mientras yo espero Que mi paciencia se haga eterna Que mi futuro no te borre Te llevo en mi, pues las verdades no se esconden Que no me olvide tu memoria Que no se borren los caminos, no está de más Dejar pendiente la emoción La libertad del corazón Tiene las alas de tu nombre en mi canción Tu habilidad para quitarme el sueño Que no se borren los caminos, no está de más Que no me olvide tu memoria Que no se borren los caminos, no está de más Dejar pendiente la emoción La libertad del corazón Que no se borren los caminos, no está de más Que no se borren los caminos, no está de más Dejar pendiente la emoción